Hola, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa Actúen Derecho. Después de las noticias del mediodía, vamos con este espacio creado por el canal TRO para ustedes, para nuestros televidentes, para resolver todas esas inquietudes que tenemos y que no hemos logrado que alguien nos resuelva, nos dé un consejo acertado, nos diga qué debemos hacer. Hoy vamos a tratar un tema que siempre, siempre, siempre genera mucho interés y sobre el cual nos preguntan mucho. Vamos a estar tratando el tema de pensiones con el doctor Jorge Luis Quintero, abogado de la casa, que siempre dedica un espacio de su tiempo para estar con todos ustedes y para darle sus acertados consejos. Esperamos que se contacten a nuestra línea de WhatsApp, a nuestra línea telefónica y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Doctora Marlene, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Un placer tenerlo por acá nuevamente, doctor. Gracias, doctora. Bueno, tenemos una inquietud de un televidente que nos llamó la semana pasada, no sabemos si pueda volverse a comunicar hoy o no, y él nos consultaba lo siguiente, él es pensionado, debe ser de hace muchos años porque dice que es pensionado, fue pensionado por los ferrocarriles nacionales. Tuvo dos hijos que estaban en la policía, ambos fallecieron. Ahora en la policía le dicen que él no tiene derecho a la pensión de sus hijos porque él es pensionado. Bueno, esto es un régimen exceptuado. En el sistema integral de seguridad social la dependencia no es absoluta. El literal C del artículo 47 fue revisado por la Corte Constitucional y se indicó que esa dependencia de los padres no era absoluta. Es decir, si un padre acredita que tiene gastos por dos millones de pesos y una pensión de un millón de pesos, en este sistema tendría derecho a la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, las reglas de la policía, de los regímenes exceptuados son diferentes. Pero ¿cuál es mi interpretación? El Consejo de Estado ha sostenido en varias sentencias que un régimen exceptuado no puede ser más gravoso que el general. ¿Cuál es la máxima y qué es lo que enseña el Consejo de Estado respecto a los regímenes exceptuados? Un régimen exceptuado por regla general trae más beneficios que un régimen general. Claro, porque esa sería la idea de que sea un régimen especial. Exacto. Luego, en ese sentido, habría lugar si este padre demuestra que la pensión que tiene no es suficiente y acredita que los ingresos, parte de ingresos de sus hijos servían para la manutención, para subvenir sus gastos, considero poder entrar a discutir esa pensión de sobrevivientes. Entonces, por supuesto, le corresponderá en un proceso, una acción de nulidad y de restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que es un acto administrativo de la fuerza pública de un miembro de un régimen exceptuado. Ah, bueno. Entonces, para nuestro televidente, que no sabemos si hoy pueda volverse a contactar con nosotros o no, debería revisar su caso por un especialista en el tema y, de ser viable, tendría que estar entrando a demandar. Tenemos una televidente en línea, la señora Marina. Buenas tardes, doña Marina. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Es para pedirle un favor. Lo que pasa es que Colpensiones falla esa pensión de mi esposo. Él tuvo una esposa mucho antes que mi persona, sí, él, pero él se había separado hace mucho rato. Tenía cincuenta y pico de años separado, separado de cuerpo. Luego, ya cuando ya se aprobó la ley esa donde se podían separar de... Cuando ya se podía anularle el matrimonio, él hizo la... ¿Cómo se dice? El divorcio hace casi veinticinco años, ¿sí? Eso tiene que estar casado conmigo, con la segunda mujer, pues. Y Colpensiones falla la pensión con un porcentaje a la otra señora. Él convivió con ella más o menos, ¿qué? Nueve años. Y conmigo convivió cuarenta y seis y casi veinticinco años de casados. Y, pues, como le digo, ahí está la nota marginal, la partida del registro civil con la nota marginal. Todo, ¿sí? Donde hubo el divorcio. Y Colpensiones, la otra señora también pasa papeles para que a ella le llegue la pensión. Y Colpensiones falla también a favor de ella, ¿sí? Y él hace veinticinco, casi veinticinco años se separó legalmente de ella, se divorció de ella, ¿sí? Ahí está todo, el fallo de los juzgados y todo, en primera y segunda instancia. No sé en qué me puede ayudar, doctor. Abogado, podría tratarse de un error porque si están divorciados, separados. Lo que sucede es que Colpensiones ha venido mejorando desde mi interpretación. Y esta es una de las mejoras en términos generales, pues, que en este caso tiene, pues, un tratamiento particular. Y a qué apunta mi interpretación. Colpensiones, cuando se ha presentado más de una persona, compañeras o cónyuge y compañera, algunas situaciones de acuerdo a lo que encuentra acreditado, distribuye proporcionalmente. O porcentualmente, y dicen, mire, cualquier cosa, pues, vayan a un proceso. Antes esto era una gran discusión porque uno se encontraba procesos donde no le entregaban a ninguna persona, se iban a un proceso de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Entonces, yo aplaudo estas manifestaciones de Colpensiones porque no podemos estar pidiéndole primero que actúe de una forma y luego de otra. Pero una situación en concreta como esta hay que llevarla ante un juez para que sea el juez el que determine con las pruebas que se aporten si realmente la convivencia fue con la última persona o si fue una convivencia simultánea. Porque yo escucho, la televidente dice, él era casado, pero él liquidó, resolvió, la nota marginal está. Yo fui la última persona con la que estuvo, 46 años, 25 de matrimonio y entregan la pensión de manera proporcional. Es una situación que como la convivencia se acredita o regla general con testimonios, será un juez de la República el que determine si realmente la pensión le corresponde a la señora Marina en un 100% o a las dos y en qué proporción. Ahora, si ya el liquidó y se divorció para que la otra persona haya podido acceder a la pensión, vino a indicar convivencia en los últimos cinco años. También, o sea, no podía como cónyuge ya divorciada y sin efectos civiles de este matrimonio pretender y tener un derecho a parte de la pensión. Por lo que yo interpreto, las dos llegaron en condición, por ejemplo, la segunda llegó en condición de compañera. Pues la segunda no, la primera, porque la señora Marina dice, yo ya me casé también con él hace 25 años. Entonces, ¿qué le aconsejamos a nuestra televidente? Revisar es pura parte probatoria. Hay que mirar cómo fue esa convivencia y cómo se acredita si el 100% lo convivió él solamente con ella. Esto es netamente probatorio. Bueno, tenemos un mensaje. Nos dicen, doctor, buenas tardes. Llevo 22 meses incapacitada por síndrome del manguito rotador, pero la EPS dice que es laboral y la ARL dice que es común. ¿Qué me aconseja hacer? En este caso debe estar en trámite la calificación, porque cuando ya hay controversia, fue calificado en primera oportunidad como de origen laboral. Me imagino la ARL interpuso recurso para ir a Junta Regional, Junta Nacional, hasta que no se resuelva dentro de ese trámite de primera y segunda instancia la calificación, pues la persona tendrá que esperar. Y respecto al pago de las incapacidades, va a tener derecho al pago de las incapacidades, así no se haya definido la calificación. Recordemos que aquí una de las situaciones que inquietan es si no se resuelve el procedimiento de calificación, ¿quién paga? La teniente dice, yo ya llevo 22 meses, es decir, va a llegar casi a 720 días, superó los 540. Entonces, en este sentido, si está discutiéndose el origen, le corresponde a la entidad promotora de salud, después del día 540, continuar con el pago de la incapacidad. Una vez se defina la calificación en primera o segunda instancia de persistir la controversia, la interpretación, por ejemplo, por parte de la televidente que su origen es laboral, le corresponderá demandar este dictamen ante un juez de la República. Será el juez el que tenga la última palabra en indicar si el origen de la contingencia es laboral o es de origen común. Pero de todas maneras, en el entretanto, le deben continuar pagando. Le deben continuar pagando las incapacidades. Claro, esto es lo importante, que la persona no vea afectado su mínimo vital. Va a tener una merma, porque si hay discusión respecto al origen, pues la EPS nos va a pagar después de los tres meses al 50%, por sostener que es de origen común, mientras que si fuese el fondo de la ARL, perdón, el pago sería del 100%. Pero por lo menos se puede garantizar el pago de un salario mínimo legal mensual vigente si el salario es superior. Si realmente el salario corresponde al mínimo, desde mi interpretación, pague el uno o pague el otro la incapacidad, por lo menos ese ingreso mensual no se va a ver afectado. Ya la discusión, la reclamación tendría incidencia, es para poder reclamar la indemnización por incapacidad permanente parcial, porque aquí sí la regla sería distinta. Doc, a mí me asalta una inquietud. Si a esa persona o a cualquier persona que tiene en discusión el origen y le paga la EPS, como dice usted, por el 50%, y posteriormente se decide o se llega a probar que es de origen profesional, ¿le pagan ese retroactivo o le pagan esa diferencia? ¿Tiene derecho a que la ARL le pague la diferencia? Bueno, entre otras cosas serían dos los que reclamen. Por un lado, la entidad promotora de salud diría, ARL, venga y págueme la incapacidad que yo pagué. Sí, lo que yo ya pagué. Lo que yo ya pagué, 70 pesos. Sí. Y viene la persona de la filia y dice, y como yo tengo derecho a 100 pesos, págueme a mí la diferencia de los 30. Ah, claro. Tendría derecho a ese pago diferencial por tener derecho a una incapacidad del 100%. Ah, bueno, qué bien, qué bien saber eso, Doc. Tenemos otra pregunta. Tenemos, nos dicen, estoy pensionado desde el 2017 cuando cumplí 62 años. Coticé 1,751 semanas y había un monto de 190 millones en el fondo privado al momento de iniciar la pensión. Entendía que mi pensión por ser en fondo privado sería del 110% del salario mínimo, pero solo me dieron un salario mínimo. Estoy bien liquidado de acuerdo a la ley, Rodolfo Salas. Sí, estamos hablando de 190 millones, sí. En el fondo privado, por regla general, por regla general, para poder garantizar el financiamiento de una pensión de salario mínimo se requieren entre 190, 200, 210 millones. Pues puede variar dependiendo de los beneficiarios y demás. Recordemos que en el régimen de ahorro individual el número de semanas no tiene incidencia. Por supuesto, cuando son posteriores a 1,150. ¿Cuál es mi interpretación? En el régimen de ahorro individual con solidaridad, las semanas tienen incidencia cuando la persona pretende lograr una garantía de pensión mínima. Aquí sí es fundamental porque a la persona le corresponde, mujer, demuestre 57 años, hombre, 62 y como mínimo acredite que cotizó 1,150 semanas. Pero ya superadas las 1,150 semanas, si no estamos hablando de garantía de pensión mínima en materia de pensión de vejez, desde mi interpretación no son relevantes la densidad de semanas como en este caso. Tenía 1,751 semanas, pero si no logró superar los 200 millones de pesos, lo que va a recibir es una pensión de salario mínimo. Ahora, para aquellas personas que les haya sido reconocida una pensión en el régimen de ahorro individual, si al revisar el cálculo de la primera mesada en el régimen de prima media, a ustedes les correspondería una pensión más representativa, superior a la que otorgó el fondo, les recuerdo, así estén pensionados en este momento por la administradora de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual, puede solicitarse la ineficacia de ese traslado y que Colpensiones le reconozca la pensión. La jurisprudencia ha venido teniendo unas variaciones en los últimos meses y ya esta posibilidad se está dando. Abogado, he oído con mucha preocupación por parte de algunos abogados que no están fallando en Santander demandas de nulidad de traslado, que no están fallando a favor de los afiliados. ¿Usted qué sabe de ese tema? Pues desde mi experiencia, la última que me falló el tribunal el miércoles pasado, la fallaron a favor, en el día de hoy, esta mañana, la fallaron a favor. Desde mi interpretación, el tribunal en este último año ha tenido una postura acorde o en línea de lo que sostiene la sala de casación laboral. Sería importante revisar a qué se refieren de manera concreta. Tenemos otra televidente en línea, la señora Marta. Buenas tardes, doña Marta, ¿en qué le podemos ayudar? Gracias, doctora. Buenas tardes. Doctora, una preguntita. Soy una mujer de 58 años, tengo 1,400 semanas cotizadas. Mi pregunta es, si yo estoy cotizando el porvenir, ¿le puedo en este momento pasar a colpensiones? ¿Sobre cuánto cotiza, Marta? Pues el último salario que yo tuve fue de 3,500,000, pero fui al porvenir y me dijo que me quedaría pagando de pensión solo 950 mensuales. Yo tengo el monto de ahorro, 240 millones en porvenir. Claro, por eso le esfuerzo. Sí, Marta, sí puede en este momento, si le conviene más, la pensión en colpensiones puede regresar mediante un proceso. Sí lo puede hacer todavía. Y precisamente en estas situaciones es donde tiene sentido el proceso de ineficacia. porque si ella tiene un salario de 3 millones de pesos en promedio, con 1,400 semanas, que nos dé un nivel de 3 salarios mínimos, puede quedar con una pensión de 2,110,000 pesos aproximadamente, respecto a una pensión de 950,000. O sea, aquí hay una diferencia. Sí puede, mediante un proceso, intentar ese regreso al régimen de prima media, revisando que la primera mesada en colpensiones sea superior a la que le está ofreciendo el fondo en este momento. Abogado, ¿y no importa la edad? ¿No importa que ella ya haya pasado de los 57 años, que sería, digamos, la edad para pensionarse? Lo que sucede es que como aquí no se aplica la regla de que la persona tiene que trasladarse cuando le falten más de 10 años, precisamente por tratarse de una ineficacia, se puede en cualquier momento pretender esta ineficacia. El propósito de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Cuando un acto jurídico es ineficaz, ¿qué sucede? Este acto no produjo efectos. Y al no producir efectos, todo vuelve al estado o se mantiene en el estado anterior a esta decisión, que sería aquí el traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad. Ah, gracias, abogado. Es que esa es una inquietud que nos han planteado. Nos dicen, bueno, después de los 57 años, teniendo en cuenta que la norma dice que son 10 años, entonces ya queda clara la situación para nuestros televidentes. Tenemos otro televidente en línea, don Luis. Don Luis, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. ¿Cómo está, don Luis? Cuéntenos. Bien, señorita. Mi favor, si quiero averiguar una cosita. Para el doctor, pues prácticamente es que tengo una duda. Pues es un amigo, me pide, por favor, que le hiciera la pregunta al doctor. Y es lo siguiente, él tiene 52 años. Y resulta que la ahorita, pues, la verdad, pues, le aparecen cotizadas 470 semanas. En comprensiones, ahí también dijeron que iban a revisar, porque prácticamente faltaban varias semanas todavía aún. Dijeron que por noviembre iban a revisar eso, ¿no? A ver qué pasó en las primeras semanas. Entonces, él me dice, me pregunta a mí, ¿qué pasará? Y si podrá, pues, digamos, seguir cotizando por varias semanas. O ahí, ¿qué hace? O ahí hay alguna forma para poder salir pensionado. Abogado, muy poquitas semanas, le aparecen 400 semanas. Hay que revisar si hay alguna inconsistencia en la historia o que continúe cotizando. Itero mi teoría, una persona, cuando cotiza el sistema general de pensiones, no solo lo hace para vejez. Puede tener cobertura en pensión de invalidez o cobertura en pensión de sobrevivientes. Entonces, si tiene 400 semanas, tiene 52 años, cuando llegue a los 62, si está cotizando, va a completar ya casi 950 o 1.000. Aparte de que revisemos si hay alguna inconsistencia y este número podrá ser incrementado. Entonces, la opinión que tengo al respecto es, continúe cotizando, haga todos los trámites tendientes a que hagan la corrección, si hay semanas que no se están contabilizando. Pero fundamental cotizar, que no se deje pasar el tiempo, porque entonces llega la persona a los 62, a los 65. He tenido clientes de 70, que pensando que no iba a llegar a los 50, a los 60, dejó de cotizar. Claro. Y que hagan revisar periódicamente la historia laboral. Es fundamental, claro. Hay que estar revisando la historia laboral. Ahora, como todo está en línea y si cuentan con las certificaciones, decirle al administrador del fondo de pensiones, mire, yo laboré en tal periodo, estas semanas no se están acreditando, haga los trámites que sean necesarios para que se actualice mi historia laboral. Con esta acción, la persona puede estar tranquila que si el fondo no es diligente, de todos modos, sus semanas van a ser tenidas en cuenta. Claro, porque no esperar, como dice usted, ya una persona de 70 años que cree que tiene su derecho y resulta que no le aparecen las semanas, pues ya es complicado y es tarde para hacer las cosas. Entonces hay que estar revisando la historia laboral, hay que estarla bajando. Ahora es muy fácil, ahora se hace por internet, se puede bajar la historia y hay que estar guardando esas pruebas. Tenemos otro mensaje de otro televidente, dice, ¿qué trámite hacer y ante qué entidad acudir para reclamar a la EPS el pago de 179 días de incapacidad y ante la administradora de fondo de pensiones el pago de 500 días de incapacidad, debido a que no las han liquidado, ni reconocido, ni mucho menos cancelado? Una acción de tutela, aquí hay una presunta vulneración al debido proceso, al mínimo vital, una acción de tutela. Ahora, hay que revisar, pues que no vayan a argumentar que no se dio la inmediatez, porque estamos hablando aquí de 179 días, casi 6 meses, más los del cargo de fondo de pensiones. Entonces, recordemos que en materia de derechos fundamentales, el amparo expedito, el procedimiento indicado es la acción de tutela. Pero, ¿qué carga? ¿Qué se le exige al accionante? Interponga la acción de tutela de manera pronta. Porque si una persona viene a arguir que le fue desconocido un derecho fundamental, pero lo soporta durante 6, 8, 9, 1 año, 2 años, ¿cuáles son las interpretaciones en algunas situaciones? Aquí, si hubo una vulneración de derechos fundamentales, usted, señor o señora, la pudo soportar. Y segundo, no actuó de manera inmediata, entonces le pueden decidir que no le dan el amparo. Que no procede, claro, porque no cumple con el principio de la inmediatez, que es uno de los principios fundamentales de la acción de tutela. Tenemos otro televidente en línea, otra televidente, doña Norma. Doña Norma, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora Marlene? Muy bien, doña Norma, cuéntenos en qué le podemos ayudar. Antes de hacerle la preguntita al doctor Jorge Luis, dígale a los técnicos que revisen un poco la parte de la transmisión, porque se está cortando la señal y se quedan las respuestas del doctor a medias. Ah, bueno, ya la oyeron en producción, doña Norma. Otra cosita que quiero preguntarle al doctor Jorge Luis, que tengo, yo tengo tantas inquietudes con lo de mi pensión. Yo tomé el consejo de ustedes y estoy constantemente pidiendo mis, mis qué, mis historias laborales, mis historias laborales en convenciones. Ahí las tengo, las tengo así en una carpeta. La última que pedí fue la semana pasada y tengo 990 semanas. Yo estoy con la duda, yo empecé a cotizar desde el 88 y tengo 55 años. Sé que me faltan 310 semanas, pero yo estoy por Colombia Mayor. De aquí a que yo cumpla los 57 creo que no alcanzo que Colombia Mayor me cubra la totalidad de mi pensión. Entonces no sé si después tenga que seguir pagando lo otro. Tengo tantas dudas con eso, pero yo aspiro a que todavía pueda seguir con mi pensioncita y así sea un mínimo. ¿Cuánto lleva con subsidio, Norma? ¿Cuánto lleva con subsidio? Con subsidio yo empecé desde el 2011 y yo, porque yo dejé, a mí me cancelaron contrato en el 2000 cuando tuve la niña. Me cancelaron mi contrato, entonces yo me dejé eso así como a la deriva, pero después cuando me dijeron, no, pero si usted trabajó 18 años en empresa, ¿cómo va a dejar perder esa semana? Entonces me fui por Colombia Mayor y allá, pero yo duré 10 años, de 2000 al 2010 sin pagar nada. En el 2011 me afilié a Colombia Mayor y estoy desde el 2011 hasta ahorita todavía pagando, pero yo voy al día y todo. Abogado, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso le contestamos a doña Norma sus inquietudes. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Debe preocuparse? ¿No debe preocuparse? ¿Cómo es su situación? Desde mi interpretación, no, Norma, porque Norma nos cuenta que el subsidio lo empezó a recibir en el año 2011, es decir, lleva 8 años con subsidio, casi 412 semanas. Recordemos, Norma y para los demás televidentes, el subsidio que otorga el Estado para cotizar a pensión lo hace por 750 semanas o hasta el momento en que la persona cumpla 65 años. Norma nos contó que tiene en este momento 55 más 8 años que lleva y le faltan 310 semanas, 6 años. Es decir, cuando Norma complete las 1,300 semanas, hasta ahora va a llevar 14 años de subsidio, más o menos unas 728 semanas. O si estuviéramos ya en un inicio desde el año 2011, si le corresponde seguir con subsidio, va a ser por muy poco. Unos 7, 8 meses. Considero que por ahora es importante seguir haciendo el pago puntual, está muy cerca, realmente 310 semanas es poco y el tiempo fluye rápido. Importante seguir cotizando, Norma, pero le va a salir casi, como decía mi abuelo, ras con ras. Ras con ras. Ah, bueno, Norma, ya sabe. Tenemos otra televidente en línea, doña Luz. Luz, buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doña Luz? Cuéntenos. Señora, mire, una inquietud es que resulta que yo tengo 900 semanas, ¿sí? Tengo 50 años, estoy por el CISBEN, tengo un puntaje 46 y no me sirvió para anotarme en Colombia Mayor. Y trabajo, pues, está tan difícil, ¿qué puedo hacer? Abogado, ¿cómo es el tema del CISBEN? No lo entendí. Lo que pasa es que para tener derecho al régimen subsidiado se necesitan unos requisitos y estar en unos niveles del CISBEN que permitan recibir subsidios, porque antes llamábamos uno o dos. Ahora se hace por una puntuación diferente, entonces hay un rango. Pero equiparándolo es una persona, una persona que tenga CISBEN número 3, o que esté por encima ya de cierta puntuación porque es un sistema nuevo, no va a tener derecho a subsidios del Estado. Todas las personas tienen derecho a ser censadas. Si usted va al censo de CISBEN, le van a hacer un censo y le van a dar una calificación. Y dependiendo de esas calificaciones, de esa puntuación, se revisa en qué casos la persona puede acceder a subsidios del Estado y en qué casos no puede acceder. Desde mi interpretación, Luz, entrar a hacer una revisión, si realmente el porcentaje, la puntuación que le asignaron corresponde a su realidad económica. Si corresponde y se mantiene esta puntuación, pues lamentablemente le correspondería continuar cotizando por su cuenta, porque no va a poder acceder al subsidio. ¿Esto es revisable? ¿Esto es revisable? Sí, lo puede revisar. ¿Ella puede ir y solicitar que lo revise? Sí, claro. Ah, bueno. Uno creería de entrada que todas las personas que están en CISBEN tienen derecho a subsidio, pero no es así. No, depende de la puntuación o lo que antes conocíamos como CISBEN 1 y 2 para que tuvieran derecho a subsidio del Estado por regla general. Pueden existir otras situaciones en las cuales un nivel, una puntuación superior, permita acceder a ciertos beneficios, pero lo que interpreto y conozco es que lo que tiene que ver con salud, con este subsidio de pensión, era lo que conocíamos como CISBEN 1 y 2. Lo dice la misma pensión familiar, en el régimen de prima media, muertes que están en CISBEN 1 y 2. Bueno, tenemos otro mensaje. Dice, buenas tardes, agradezco este espacio. Mi caso es el siguiente. Laboré 23 años en una empresa la cual nunca aportó a fondo de pensiones. A la fecha me encuentro vinculado a EPS y ARL por una cooperativa contratada por la misma empresa. A la fecha me encuentro discapacitado, manguito rotador, cervicalgia, desviación, enfermedad degenerativa y desgaste de columna, túnel del carpio, hermia discal, entre otros diagnósticos. La ARL debe pensionarme por enfermedad laboral, ¿qué debo hacer? Gracias. Si al momento de ser calificado obtiene un porcentaje mínimo del 50% de origen laboral, podrá tener derecho a que la ARL lo pensione. Si la calificación es superior al 50, pero se cataloga como de origen común, le corresponderá al sistema general de pensiones que lo pensione, pero escucho que no está cotizando. Aquí es fundamental reclamarle a la empresa todo este tiempo, porque 23 años equivalen a 193 semanas, sí, a 1.193 semanas aproximadamente. Entonces, a veces a mí me llama la atención como una persona dura laborando, yo digo, siquiera más de un año, dos años, en este caso 23 años, sin que se le cotice al sistema. Abogado, lo que ocurre, y la verdad es que en muchas oportunidades nos han hecho este comentario, en alguna época de la vida, cuando las personas somos muy jóvenes, tendemos a pensar que la seguridad social es un gasto. Entonces, si no me están descontando, mejor. Yo no digo nada porque creo que me estoy ahorrando esa plata. Entonces, no, esto no es así. Y cuando pasan los años, llegamos a la edad en que necesitamos una pensión, es cuando vemos que esas semanas, esos años, debieron haberse cotizado. Y ese es el mensaje que desde aquí le hemos dado a todos nuestros televidentes, y es que hay que empezar a cotizar, hay que empezar a cotizar, porque llegará un momento en el que usted va a necesitar esa semana. Y sobre todo, algo fundamental, mire, yo he tenido casos de personas jóvenes que no les cotizan y la persona no se preocupa. Y tuve varios casos, pero cito aquí uno. Una persona tuvo un accidente de tránsito, fue declarada inválida con más del 60%, y cuando se fue a reclamar, él ganó el proceso. Pero el empleador, ¿sabe qué hizo el empleador? Una persona natural, cogió sus bienes, cogió su empresa, se insolventó. Y el trabajador que le sirvió, sí quedó en el aire. Entonces, yo considero, una persona puede tener mucha necesidad, pero si observan que no le están cotizando, no puede seguir ahí, porque luego entonces puede quedar en la miserableza. Se presenta una contingencia y no va a tener cobertura. Si fuera solo la vejez, pero una contingencia se puede presentar en cualquier momento. Claro. Entonces, un mensaje para todos nuestros televidentes. Entonces, hay que cotizar, hay que estar prevenidos. Prevenir es mejor que lamentar. Tenemos otro mensaje. Dice, tenía mi pensión por invalidez desde el año 2009. En el 2012 cambié por pensión de vejez. Me quitaron la mesada 14. ¿Por qué no respetaron el debido proceso? No, aquí no hay violación al debido proceso. Lo que ocurre es lo siguiente. Como los requisitos para pensión de vejez fueron posteriores al 1 de agosto del 11, recordemos que a partir de esta fecha la mesada 14 ya no existe. Aquí lo que hay que revisar, y me imagino que así sucedió, fue que la mesada de pensión de vejez fue superior a la de invalidez. Entonces, en algunos casos, si la persona tiene un beneficio, justificaba que perdiera la mesada 14. Si por el contrario, perdió la mesada 14 y la pensión quedó igual a la de invalidez, pues no tenía relevancia este cambio. Pero aquí no hay violación al debido proceso, no hay desconocimiento, porque sin que esté ahí la información, pero estoy casi seguro de ello, cumplió tanto edad y semanas para vejez después del 1 de agosto del 11. Sí, porque dice que a partir del 2012. Bueno, tenemos llamada de la señora Carmen. Buenas tardes, doña Carmen. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está, doña Carmen? Cuéntenos. Muchas gracias. Bueno, pues, para hacer la siguiente consulta, mi nuera tuvo una, la bebé hace 7 meses, y es trabajadora independiente, ella no le han pagado la incapacidad, cuando tenía como 5 meses, colocó una tutela, la ganó, la pasó allá a Comeba, pero a esta es la hora y no ha pasado nada, no le han pagado. ¿Cuál es el paso a seguir? Dijo la palabra clave, abogado, Comeba. No, y sin que dijera yo, yo casi que le pregunto, ¿puedo decir cuál es la actividad? Sí, sí, la verdad, claro. ¿Cuáles de las que están? Mire, realmente hay que colocar también una queja en la superintendencia de salud. Esta institución, yo no la puedo mencionar, y otras están exigiéndole a los independientes una serie de requisitos que no existen. Dicen que lleven RU, afiliación a la ARL, que certifiquen de qué obtienen sus ingresos, una mujer en estado de gravidez que cotiza el sistema, una vez tiene lugar el parto, tiene derecho al pago de su licencia de maternidad, sin ningún otro requisito. Como hay una acción de tutela que ya ganó, hay que promover un incidente de desacato. Ah, muy bien, abogado. Si yo tengo, personalmente conozco a una compañera que su bebé ya tiene tres años, abogado, y no ha logrado que esta entidad le pague la incapacidad como independiente. Bueno, si llegó a los tres años ya la va a perder porque el derecho prescribe a los tres años. Exactamente, pero ¿qué más puede hacer? Gracias por esa mención. La licencia de maternidad prescribe a los tres años. Ajá, desde el momento del parco. No, aquí es colocar un incidente de desacato y la superintendencia, claro. Ajá. Bueno, tenemos aquí un mensaje muy especial para todos nuestros televidentes. Ven a Santander y vive experiencias inolvidables en el Parque Nacional del Chicamocha, Acuaparque y El Santísimo. Bueno, disfruta de actividades de aventura, un río lento de 500 metros y una de las esculturas más altas de Latinoamérica. Bueno, tenemos otro mensaje. Nos están escribiendo mucho, abogado. Dice, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo debo empezar a recibir la pensión después de hacer la solicitud? ¿En cuánto tiempo debe ser? Bueno, si estamos hablando, depende de la prestación económica que se esté reclamando. Si es una pensión de sobrevivientes, la entidad tiene dos meses. Si es una pensión de vejez, la entidad tiene cuatro meses para pronunciarse respecto al reconocimiento y dos meses más para incluir en nómina de pensionados. Entonces, por regla general, cuatro meses. Ah, bueno, pero esa claridad está bien. Si yo voy a reclamar pensión de sobrevivientes, son dos meses. Dos meses. Y normalmente sí son dos meses que se toman para incluir en nómina. Si yo ya cumplí mi edad, mis requisitos y es mi pensión la que voy a reclamar, son cuatro meses. Cuatro meses, sí. Más los dos que se demoran para incluir en nómina. Sí. Muy bien. Tenemos otra llamada. Tenemos llamada de Sandra. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Sandra? Cuéntenos en qué le podemos ayudar. A ver, lo que pasa es que yo tengo un hijo con síndrome de Down. Yo soy madre cabeza de familia y yo tengo ya las 1,300 semanas. Entonces, a mí me han dicho que yo me puedo pensionar sin cumplir la edad. Sí, abogado, nos han preguntado mucho. Es que yo venía precisamente a conversar hoy sobre la pensión especial, pero el cúmulo de mensajes de llamadas no permitieron desarrollar. No nos ha dejado, pero le llegó el momento. Exacto, no, claro, mire, recordemos que de las nueve prestaciones a cargo del Sistema General de Pensiones, porque son nueve. Digamos nueve tipos de pensión. Nueve tipos de prestaciones económicas, no, seis pensiones y la indemnización, el saldo, el auxilio funerario de incapacidades. Ajá. Seis pensiones. Seis pensiones. Entre esas seis tenemos la pensión especial por hijo inválido. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos? El número mínimo de semanas, mil trescientas las tiene Sandra, un hijo inválido, o sea, con una pérdida del 50% o más, y que la persona lo vaya a cuidar, vaya a dedicarse a su cuidado. Queda relevada, efectivamente, Sandra, como le han dicho, de cumplir la edad, porque precisamente por eso es una pensión especial. ¿Y en qué consiste la especialidad? Que la persona, el padre de familia, pueda irse a cuidar a su hijo. No necesariamente debe ser padre cabeza de familia, cabeza de hogar. Pueden estar los dos padres en el vigente, el vínculo, bien sea natural o jurídico del matrimonio. Si se acredita que se va a ir a cuidar a su hijo, va a tener derecho. Importante tener en cuenta que, primero, ¿qué pasa si el padre hace dos años no trabaja y va a reclamar? ¿Tiene derecho a la pensión especial de vejez por hijo inválido? La respuesta es sí. Si las entidades son a negar con el argumento, le dicen al padre, no, pero es que venga, usted lleva dos años sin trabajar, lleva tres años, esta pensión es, pero si el padre está trabajando. No es cierto. ¿La dependencia económica es absoluta respecto al padre que va a reclamar? La respuesta es no. La dependencia de un hijo cuando están sus dos padres es de los dos. Tercero, ¿el cuidado es absoluto de un padre el que lo va a ir a cuidar? No. Podemos tener personas con enfermedades mentales, con esquizofrenias, con ciertas enfermedades donde muchas veces la madre no es capaz de cuidar ya a este hijo de 28, de 30, de 32 años. O unos casos que conocí en la jurisprudencia donde tenían más de dos hijos en condición de discapacidad. Entonces, la sola madre no era posible que los cuidara. No puede, no puede cuidarla. Por lo menos casos en los cuales la madre no trabajaba y el padre del que iba a reclamar la pensión. Y le decían, no señor, la mamá los está cuidando, ellos no requieren de esa protección. Estas interpretaciones no son de recibo. En este sentido, la sala de casación laboral ha proferido varias decisiones, entre otras la última de hace 15 días, precisamente recordando todas estas sus reglas. Porque lamentablemente las administradoras de fondo de pensiones colocan unas exigencias que no existen. Y le recuerdo a los padres que se encuentran afiliados en el régimen de ahorro individual. La pensión especial por hijo inválido por desarrollo constitucional, sentencia C-758 de 2014, también procede en el fondo privado. Ajá. Abogado, ¿la pensión la puede reclamar indistintamente cualquiera de los miembros de la pareja? Sí. Si va a ir a cuidar, a construir al cuidado de su hijo, sí. Ajá. ¿No necesariamente tiene que ser la mamá? No necesariamente tiene que ser la mamá. Muy bien, abogado. Es muy interesante este tema. Tenemos llamada de la señora Cecilia. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar, Cecilia? Gracias, muy amable. Nuevamente con ustedes. Es que quería preguntarles, resulta que mi hijo está con beneficiario en salud de la esposa. Entonces, él no paga pensión, tiene 30 años. Yo quería preguntarle si él puede pagar por aparte su pensión, ni teniendo la salud del beneficio de la esposa. Muchas gracias. ¿Esto es posible, abogado? No, tiene que pagar salud y pensión. Ajá. Y entonces, en este caso, ¿tendrían que retirarlo de ser beneficiario? De ser beneficiario, sí. Tendría que pagar salud y pensión. Ajá. Y si estuviera en un régimen efectuado de beneficiario y que le permita, debe enviar los aportes de salud a ladres y continuar pagando pensión. Pero debe pagar a los dos subsistemas. Ajá. Porque ya no existe el cotizante 43. Claro, ya no es posible. Muy buena la claridad. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos. Bueno, continuamos en su programa Actúe en Derecho. Tenemos otra televidente en línea, Doña Flor. Doña Flor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted y el doctor? Muy bien, Doña Flor, cuéntenos. ¿Nos dejaron solitos, no? No, dejaron solitos, sí, señor. Sí, señora. Cuéntenos, Doña Flor, ¿cuál es su inquietud? Comentarles que tengo un hijo que tiene 35 años de estar pagando pensión. Está en compensiones. Y ayer, que tengo un hijo que está trabajando en el Santísimo, ¿no? Pero él ya está que se pensiona porque tiene más de 35 años pagando, pagando. Desde que está pagando, él está pagando. Ya está sobregirado allá en… ya va a completar las 1.300 semanas porque ya tiene más de 35 años, está pagando. Y ayer que escuché el programa por Tro, con el presidente Duque, la gente lo llamaba preguntando, ¿de verdad es cierto que se va a acabar con pensiones, doctor? No, señor, nunca se va a acabar con pensiones, antes vamos a seguir adelante, progresando. Mejor dicho, les digo un… Entendiendo, pero a eso los pregunto, ¿no? A usted los llamo para hacerle esa pregunta. Que no es cierto que se va a acabar con pensiones. Y mi hijo, si al caso sale sobregirado porque todavía le faltan 5 años para pensionarse, sale con más semanas, ¿no? Me imagino. Pues se pasan las semanas porque él tiene un papeleo aquí en la casa, pero arrecho porque casi todos los meses va ya con pensión. Ah, bueno, tiene 35 años de estar trabajando, abogado. No, lo cierto es que en este momento no hay ninguna reforma radicada, ni en materia de pensiones, ni en materia laboral. O sea, hay que decirlo, en materia de… o como decía aquí, es un representante de la Cámara, en materia de protección a la vejez, en materia de seguridad social, no hay ponencias, no hay proyectos radicados. Y con pensiones no va a ser tan sencillo que se acabe porque la gran mayoría de servidores públicos, que ya conocedores del sistema, están en el régimen de prima media. Y hay unos derechos adquiridos, hay unos instrumentos internacionales, hay unos principios. En materia de seguridad social no pueden existir normas regresivas. En materia de seguridad social, el Pacto de Derechos Económicos, Políticos y Culturales ratificado por Colombia y otros instrumentos internacionales, en la misma Constitución del 91, muestra que en materia de seguridad social, cuando hay modificaciones, es para venir a mejorar. O se mantiene este mínimo o se mejora. O se mejoró. No puede haber un reproceso. No podemos hacer como el cangrejo, ir de para atrás. No, no, no hay que alarmarse. Ahora las redes son interesantes porque, mire, permiten que programas como estos lleguen a cualquier persona que tenga un dispositivo. Pero de igual manera, como llegan estos programas con contenido, con ilustración, también llegan noticias y videos e información que no corresponde. Muy bien, abogado. Bueno, entonces, doña Flor, esté tranquila, por lo pronto no se va a acabar con pensiones. Su hijo tiene 35 años de trabajo, muy seguramente ya tiene completas las semanas y ya se va a poder pensionar. Abogado, me hacían una pregunta cuando hago consultorio jurídico y quería que usted me ilustrara para saber si logré decirle algo adecuado a la televidente. Nos decía, obtuve mi pensión de vejez en el año 2010, me pagaron la mesada 14, después me la quitaron por un tiempo, después volvieron a dármela, ahora en el 2019 volvieron a quitarmela. Consulté con un abogado y me dice que es mejor que me quede callada y no reclame porque es posible que tenga que devolver lo que me han pagado. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo tengo otra interpretación, hay que mirar, si en el 2010 la primera mesada fue superior a 3 salarios mínimos, efectivamente tenía derecho solo a 13 mesadas. Si la mesada fue inferior a 3 salarios mínimos, esta persona tiene derecho a las 14 mesadas, tiene derecho. Y el hecho de que vaya a reclamar no significa que le vayan a afectar su derecho adquirido, porque esto ya es un derecho adquirido, ya está dentro del patrimonio de esta pensionada. Interpreto, porque televidentes, lo que yo converso aquí con ustedes no son más que mis interpretaciones, yo no manejo verdades, pero por varios casos que conocí, parece que Colpensiones tuvo un problema con su software en el 2017, 2018 y 2019, porque a muchas personas que les estaban pagando la mesada 14 no les llegó. Claro, si las personas no reclaman y Colpensiones se equivocó con mil personas, ¿cuánto les representa Colpensiones el pago de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes? Lo importante es determinar si la prestación económica nació con 14 o con 13 mesadas. Si nació con 14, va a mantener las 14, salvo, porque hay otras situaciones que se pueden presentar. Esta persona pudo pedir una reliquidación y si al momento de hacer la reliquidación su mesada inicial queda superior a los 3 salarios mínimos, va a perder la mesada 14. Miren, de aquí la importancia cuando vayan a revisar una pensión que justifique el cambio. ¿Me explico? He conocido situaciones de personas que van y piden reliquidaciones de manera indistinta, en el año 2010 estaban por debajo de los 3 salarios mínimos, es decir, estaban por debajo de 1.545.000. Por decir algo, les quedó la pensión en 1.540.000. Se pusieron a intentar reliquidaciones y les quedaron en 1.560.000. Y por eso le quitaron la mesada. Y por esos 15.000 pierden la mesada 14. Entonces, no siempre hay lugar a pedir una reliquidación. Mire, yo insisto que una persona en lo que tiene que ver con el monto de su primera mesada debe hacer un análisis financiero, que se lo puede dar un economista, un administrador o un abogado que entienda de números y que conozca cómo es que se liquidan estas primeras mesadas. Pero revisar, porque no siempre el venir a reclamar va a garantizar un derecho. Es como he tenido casos en los cuales a una persona le conviene más renunciar al régimen de transición y venirse a pedir aplicación de ley 797. He tenido varios casos porque la mesada les queda más representativa. Bueno, tenemos televidente en línea, don Delio. Don Delio, muy brevemente nos cuenta su inquietud. Buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Yo tengo una inquietud, es que mi yerno es afiliado en el 2003 a Porvenir. Y quiere pasarse a colpensiones, pero colpensiones le está poniendo un obstáculo. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Cuántos años tiene su yerno? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Él tiene 39 años, pero ¿qué le pasase a seguir cotizando en colpensiones, doctora? 39 años, abogado, y un minuto para contestar. No, lo puede hacer. En este momento lo único que le pueden decir es que no llevará más de 5 años en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Lo puede hacer directamente, no requiere ninguna intervención judicial porque está dentro del rango de edad para hacer el traslado de manera directa. O sea, debe seguirlo intentando, debe seguir presentando su solicitud. Tenemos un mensaje, abogado. No sé si nos da tiempo todavía para un nuevo mensaje. Tuve un accidente laboral hace 3 años y me calificaron 10 puntos de pérdida de capacidad laboral. La empresa para la cual trabajo me puede despedir porque cuando estuve en rehabilitación me terminaron varias veces el contrato y me lo renovaban a los días. Por una causal objetiva le pueden terminar el contrato. Si es un contrato a término fijo, la jurisprudencia ha variado y sería pertinente conocer la situación en particular. En este momento no se puede dar un concepto así general. Cada caso es muy concreto y muy particular desde mi interpretación. Por regla general en Colombia hay estabilidad ocupacional reforzada. Ok, bueno abogado, muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Continúen con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.